Está bien a veces estar mal La vida tiende a engañar Podemos torcer la suerte, lo sé Le haremos frente Paso a paso, mirando hacia adelante Paso a paso, todo se cura con amor La noche pasará y paso a paso aprenderás A ser más fuerte A veces la vida no es ideal Las cosas pasan y no las podemos cambiar Sentimos que el mundo nos va a adixiar Necesitamos parar y respirar Paso a paso, mirando hacia adelante Paso a paso, todo se cura con amor La noche pasará y paso a paso aprenderás A ser más fuerte Aunque se caiga el mundo Aguanta un poco más Estamos juntos Estamos juntos Hasta el final Paso a paso, todo se cura con amor Paso a paso, mirando hacia adelante Paso a paso, todo se cura con amor La noche pasará y paso a paso aprenderás A ser más fuerte A ser más fuerte Paso a paso, mirando hacia adelante Paso a paso, todo se cura con amor Paso a paso, todo se cura con amor La noche pasará y paso a paso aprenderás A ser más fuerte Paso a paso, todo se cura con amor Paso a paso, todo se cura con amor Paso a paso, todo se cura con amor Os